Estrena casa sin cambiarte de ella. En Ladrillera Mecanizada tenemos tejas, pisos, adoquines y más, todo en barro. Más de 200 colores en 14 tipos de tejas. Además, una gran línea de ladrillos, tabiques y blocs. 20% de descuento en teja portuguesa. La original, no se confunda. Somos Ladrillera Mecanizada.